Sí, la verdad que sí, continuando, estamos haciendo hoy lo que correspondería a la castración del mes de enero. Hablábamos hace un ratito, la cantidad de gente, la verdad que es muy importante, vamos a llegar en este mes cerca de 50 perros, gatos, machos y hembras que se están castrando en este primer mes del año. La gente, evidentemente, después de unos años de trabajo y concientización y demás, está entendiendo que tener una mascota, irresponsablemente, es importante castrar tanto machos como hembras. ¿Superan las 1.400 castraciones entonces desde que comenzó toda esta movida? Sí, ampliamente la municipalidad había hecho algunas anterior que yo arranque, pero después sí, sí, los números más de 800 en el año 17, más de 600 del año pasado. La verdad que muy bien y la gente acompañando la decisión de la municipalidad de acompañar esto de trabajar con las mascotas. La gratuidad no es un tema menor, ¿no? Digo, porque para muchos es un inconveniente abonar una castración de manera particular. Sí, si vos hoy tenés que ir a un particular, o sea, como profesional a castrar un perro, tiene un costo, eso está legislado por el colegio y demás, y estamos hablando de un número importante, o sea, un dinero importante. Y que sea gratuito es imprescindible para que la gente participe, lo haga y lo siga manteniendo en el tiempo. ¿De todas las edades vienen las personas a traer su mascota o es la gente más joven, la gente más grande que trae su mascota? Es curioso porque es de todas las edades, incluso gente grande, jóvenes, la verdad que un montón de gente, de muchas edades, y charlando, hablando con la gente, la gente cuando uno lo sigue, le explica y se interioriza, apoyan. Mati, ¿cuáles son los mayores miedos cuando te traen una mascota o las preguntas habituales? El miedo siempre es si le va a pasar algo, qué va a pasar después de la cirugía, cómo los cuidados posteriores, pero bueno, o sea, después ya de haberlo publicitado durante tanto tiempo, siguen por ahí apareciendo algunos que aparecen con el perrito. La idea de hacerlo acá es que la gente venga, pueda sacar un turno tranquilo, no venga con las mascotas, entonces no se pelean las mascotas, se le da un turno, viene la castra, el perrito tiene que estar en ayuna, 12 horas de sólido, pero apoyan y la verdad que uno lo hace con placer. ¿Todos los meses se realiza? Todos los meses, los terceros o cuartos sábados de mes.